Este fin de semana, el golf madrileño centra su atención sobre los más pequeños. A lo largo de dos jornadas, golfistas de categoría Alevín y Benjamín, y que aún mantienen su hándicap por encima de 36, se dan cita en el club Jarama Raze para disputar el campeonato de Madrid Alevín y Benjamín de hándicap no nacional. Al futuro del golf madrileño, le toca jugar dos vueltas sobre el recorrido de pares 3 del Raze, donde en la ronda inaugural ya ha habido destacados. Entre los Benjamines, jugadores hasta 10 años de edad, el que mejor se desenvolvió fue Pablo López, que en solo 38 golpes completó su primer recorrido, aunque le toca compartir liderato con Carlos Marín. En cuanto a las chicas, Ainara Linares y María Soto colideran la categoría, gracias a los 41 golpes que anotaron en sus respectivas tarjetas. Menos golpes conseguía hacer el mejor de los mayores. Ignacio Ben, que en la categoría que agrupa a los jugadores entre 11 y 12 años, tomó las riendas del torneo, gracias a que solo necesitó 33 golpes para liderar el torneo con autoridad. Mientras que Elena Belich necesitó de 44 para tomar el control de la competición alerín femenina.